Hoy, bizcocho de calabaza y chocolate Hola, un super bizcocho de caipada, un super bizcocho de calabaza con un toque de chocolate Una combinación especial y deliciosa Para prepararlo vamos a utilizar los siguientes ingredientes Para empezar, 400 gramos de calabaza ya pelada y picada 180 gramos de azúcar 170 mililitros de un aceite suave 12 gramos de levadura química o polvo para hornear 210 gramos de harina de trigo Y por supuesto, 40 gramos de cacao en polvo Además, 3 huevos tamaño L Lo primero va a ser ablandar nuestra calabaza La cual ya veis que tenemos pelada y ya picada en daditos pequeños Como veis aquí, la estamos colocando en un recipiente apto para el microondas Porque lo que vamos a hacer es cocerla directamente en el microondas Así que la vamos a meter a máxima potencia durante 10 minutitos Pasado ese tiempo, se va a quedar blandita y ya podemos trabajar con ella Venga, pasados los 10 minutillos, la tenemos A esta calabaza le vamos a añadir los 170 mililitros de aceite Una vez agregados, vamos a usar la típica batidora de mano, trituradora, mini primer o como llaméis La cuestión es que sea la típica que usamos para hacer purés En este punto hay que trabajárselo un poco Necesitamos triturar bien la calabaza para que quede una textura de puré perfecta Tras unos minutitos ya tenemos un puré de calabaza perfecto Así que seguimos con la masita Para hacerla vamos a agregar a este puré 3 huevos Venga, como estos Y con ayuda de unas varillas vamos a mezclarlo todo rápidamente Venga, hacemos un poco de brazo y en un minutito menos ya lo tenemos mezcladillo Luego le añadimos los 180 gramos de azúcar y volvemos a mezclar Ya veis que utilizo siempre la misma herramienta Así tengo que limpiar algo menos Venga, una vez mezcladito todo, que ya veis que lo hago en un momento Vamos a añadir otro ingrediente más En este caso, la harina Y para adentro La técnica, la de siempre, la misma Darle vueltecitas y esperar a que mágicamente los ingredientes se fusionen Finalmente nos queda el cacao en polvo Ahí está, aprovechando hasta el último gramito Esto le va a dar un toque de sabor y un toque de color muy interesante A nuestro especial bizcocho de calabaza del día de hoy Finalmente vais a tener esta textura cremosa Y solo le va a faltar añadir la levadura química o polvo para hornear Para que esté acabada nuestra masa Venga, un par de vueltitas para repartir la levadura química por toda la crema Y listo Lo que vamos a hacer ahora es preparar el molde a utilizar Ya sé que este es un molde de silicona Que se desmolda perfectamente solo Bueno, a mí, pese a todo, me gusta untarlo bien de mantequilla E incluso espolvorear un poco de harina para encamisarlo Esto va a garantizarme que el desmoldado al final sea perfecto Bueno, una vez untado de mantequilla y con un poquitillo de harina por los laterales pegado Es el momento de rellenar nuestro molde con esta espectacular crema Si es que ya tiene una pintaza Bueno, pues nada, con ayuda de una cuchara o espátula Vamos aprovechando toda la crema Y rellenamos así el molde Luego me gusta darle unos golpecitos, como veis aquí Para expulsar el posible aire que nos quede dentro Esto también nos dará una textura más uniforme al final Precalentamos el horno a 180 grados Y para adentro con él En 30 o 35 minutos tendréis vuestro bizcocho de calabaza y chocolate listo Sabréis que está preparado cuando al pincharlo con un palillo este salga limpio Bueno, en mi caso ya lo tenemos Vamos a comprobarlo bien por si acaso Ahí está, perfecto Solo tenemos que dejar que enfríe Es importante que enfríe bien antes de desmoldar Para lo cual, nada más que tenemos que ponerle un plato debajo Darle la vuelta y ¡voilá! Un delicioso bizcocho de calabaza al chocolate Os voy a enseñar el corte Porque la verdad es que merece la pena Queda una textura totalmente jugosa y esponjosa ¿A qué os la enseño? ¿Veis? Si es que está diciendo cómeme Mirad qué jugosidad Se aplasta fácilmente y recupera su forma El bizcocho de calabaza en chocolate, ¡perfecto! Si te apetece preparar un bizcocho diferente Y que encima esté buenísimo Apunta a esta receta Porque ya veis que queda espectacular Y está buenísimo Un bizcocho jugoso Hecho en casa Y ya veis que ha sido Tremendamente fácil La verdad es que si te fijas en el corte Te quedas embelesado Así que ya sabéis lo que os toca, ¿no? A disfrutarlo Y a gozar en la cocina Solo me queda recordaros que os suscribáis Porque todos los miércoles y sábados Tendréis una nueva receta dulce Y si os ha gustado el vídeo Pues regalarme un me gusta Y compartirlo por vuestras redes sociales Además podéis comentarme o preguntarme lo que queráis En los comentarios de aquí abajo